¡Suscríbete al canal! Han comprado al juez. Le condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. ¿Qué pasa? ¿No controlas a tus animales? ¡Separaos! Ha puesto 20 contra 1 a favor de André. ¡Sienta bien, ¿verdad? No dejes que te acobierta. Recuerda lo que no eres. No volveré a pelear. Avísame cuando quieras luchar. Nadie desaparece jamás. Mientras haya alguien para recordarle. Para que podamos salir de aquí, juntos. ¡Suscríbete al canal!